El responsable, Contugaz siempre está dentro de su responsabilidad social compartiendo con los estudiantes y la población. Hoy, ¿en qué ha consistido esta premisión? Cuéntanos. Bueno, se creó una iniciativa del año pasado que era un concurso, una nativa, un concurso en el cual lo que se refiere a estudiantes es desarrollar todas sus habilidades de la nación, encuentros en donde puedan mostrar un poco cómo es el impacto del gas natural en sus vidas, en qué manera ellos ven cómo esto de alguna manera impacta en sus vidas. Entonces, ahí los alumnos tienen la posibilidad de escribir, mostrar, detallar el día a día en la casa, en los hogares, o lo que ven a nivel de vehículos, en fin, de las diferentes formas. ¿Cuántos alumnos participaron en este concurso? Tengo una participación de más de ocho colegios, cada colegio dependiendo de ambos, de los puertos distintos. ¿En toda la región? En toda la región. Entonces, el número exacto no lo tengo, pero son números muy grandes, ¿no? No ha sido fácil, me imagino, la selección. Un promedio por colegio, sí, no ha sido fácil un promedio por colegio, se han presentado, hay colegios que han presentado 30, 40, dependiendo del colegio, ¿no? Y de eso se han escogido a los tres primeros, como los tres primeros no eran un número muy, no eran un número muy, este, es un número pequeño. Lo que hemos hecho es, y hay aquí trabajos muy buenos, lo que hemos hecho es que también hay unas pensiones en rosas, ¿no? Para los colegios, los cuentos que han sido destacados. El primer puesto, digamos, ¿cuál es el colegio? Margarita, ¿en qué ha consistido? El primer premio ha sido una impresora y ha sido con una laptop, ¿no? Ese ha sido el primer premio. Cada cuento, básicamente, lo que ha hecho es mostrar un poco en los hogares, en el número particular, o nivel de comercio de industria, cómo el gas natural va impactando. ¿Y en eso, en qué influyen con tu gas? ¿Mejorar? ¿Evaluar? Básicamente eso, para nosotros, es muy positivo que la gente conozca. Lo que pasa es que la gente está muy acostumbrada a la electricidad, ¿no? Entonces, como todo servicio público, es importante que la gente sepa qué se genera con la llegada de gas natural. Y con la llegada de gas natural, no solamente está el servicio de que yo soy un usuario nuevo de gas natural. Si nunca te generan negocios, oportunidades, te generan profesiones, te generan experiencias para hacer técnicos, distintos tipos de cosas, para vender gas o menos, en fin, te generan de manera colateral una serie de cosas que hacen que es importante que los niños lo sepan para que, de esa manera, de estar enterados, en algún momento puedan optar por estudiar alguna de esas actividades técnicas o profesiones que se están generando como consecuencia del curso. ¿Qué otras actividades estás preparando en el curso con tu gas, en tanto lo que es la educación? Tenemos a nivel, tenemos un programa llamado Magistro de Energía, que está vinculado a nivel técnico y está vinculado a nivel universitario. A nivel universitario se editan una serie de módulos a lo largo del año, y a nivel técnico es lo que se hace, igual, pero temas específicos a nivel técnico. Este es el programa Magistro de Energía, en el caso de estudiantes que salen de los colegios, no los que salen de colegios, que para este premio, los que salen de los colegios, está el programa Millenial, que básicamente lo que hemos hecho es crear un programa que capacite en lo que es el social media y el community manager, porque eso justamente en las redes sociales es algo que los jóvenes manejan muy bien, para que puedan trabajar en este tipo de cosas, y básicamente se les capacita para que ellos aprendan los requisitos que se tienen. Para que ellos sean propios emprendedores. Así es. Y además, de esta manera también, Lurio les capacita y se les pide nada más que ellos puedan difundir un poco el tema del gas natural a nivel agente. Gracias. Gracias. Gracias.